Hola, buenos días. Segundo año Ciencias Naturales. Les saludo cordialmente, espero que estén bien. En esta semana el objetivo que se va a estar viendo es las acciones del hombre sobre el medio ambiente. Y en la biósfera se puede decir que se tiene un reciclaje de todos los componentes, porque por medio del ciclo de la materia y la energía, justamente se tiene lo que es un aprovechamiento de todos los recursos o por lo que es la cadena alimentaria. Y hasta los productos de desecho se reutilizan. ¿Cuándo se dice que hay contaminación? Cuando justamente no se puede resolver dentro de ese ciclo de la materia y la energía lo que son los niveles energéticos o incluso los productos de desecho. Tampoco se pueden utilizar. ¿Y cuándo se puede decir que se da lo que es un nivel de contaminación importante? Cuando existe una sobreexplotación de lo que es la acción del hombre sobre la naturaleza. Sabemos que puede existir un nivel de contaminación muy importante en las aguas, en los suelos, en el aire. Por ejemplo, cuando hablamos de la contaminación atmosférica, tenemos que entre los principales contaminantes atmosféricos están los óxidos de nitrógeno, carbono, azufre, también lo que pueden ser derivados de flúor y de plomo muy importantes. Por darles una idea, en épocas normales, claro está, en los túneles de la planicia, la avenida Bolívar, lo que puede ser Boquerón, los niveles de monóxido de carbono son de lo que se llama 100 ppm, partes por millón, siendo la concentración mortal de monóxido de carbono 200 ppm, para que se hagan una idea de los niveles de contaminación en los que vivimos. Cuando hablamos de contaminación a nivel de las aguas, podemos tener contaminación en aguas a nivel urbano, a nivel industrial, a nivel agrícola, por lo que pueden ser desechos sólidos normales, los cotidianos, lo que pueden ser hidrocarburos y diferentes productos químicos, lo que pueden ser plaguicidas y fertilizantes, restos de fertilizantes, y a nivel de los suelos, también tenemos amplia variedad de lo que pueden ser los contaminantes, porque podemos tener a veces restos de comida, pero también podemos tener restos de plástico, restos de metales, podemos tener papeles, cartones, etc., y eso también termina siendo una fuente de contaminación importante por la acumulación de basura que puede haber, y a veces esa misma quema de basura origina a su vez, nuevamente ese círculo vicioso en contaminación atmosférica y de las aguas. Entonces, cosas a tomar en cuenta y ver la importancia de lo que es tener una educación en conservación ambiental.